Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Todo esto es la mala, tuve que aprender El cenicero yendo, lo cago en prender Y todavía no olvido nada Te he llorado en mi almohada Cuando le da con chingar, nada la detiene Quería ir a la cama y se venía en el mueble A los ojos me miraba, se pedía más y antes de dar Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Dime si él te lo hace como yo Si mi nombre en tu piel, marcada se quedó Si ya estás con otro, no respondo, si te veo Que ella no piensa en mí, mírame a las ojos, que no te creo Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Tú dices que no me amas, pero extrañas mi cama Baby, tú dile a él, que antes que todo, yo fui el primero, yeah Abre tus alas Tengo que dejarte volar Yo me así solo, yo muero solo Y a contigo el segundo, yo muero Kai Y a contigo el segundo, yo muero alemán Nos vemos en multitンド, yo muero solo Un souven ¡Suscríbete al canal!